Friday Night Smackdown, que valga familia hispana, nosotros somos... Y Mancelo, voy a llamar Rodríguez, y es hora... ...del linaje. Y qué manera de comenzar la velada, se acerca una ceremonia importantísima. Será bienvenido oficialmente consagrado como parte del linaje. Bueno, vamos a presentarlos, porque vienen todos, Paul Heyman, el sabio, el miembro del Salón de la Fama, Dama Tonga, Tongaloa y Solo Sicoa, el linaje, pero esto se trata sobre todo de cómo decía de consagrar a Tongaloa como parte del linaje. Conociendo, Jerry, lo que significa la tradición samoana, esto tiene un carácter, entre comillas, mucho más sagrado para ellos. Es como una unción, más bien diría yo. Definitivamente, lo que vamos a ver en este momento es algo muy importante. Pero por encima de lo que vamos a ver, yo me sigo preguntando, ¿cuánto de esto realmente sabe Roman Reigns? ¿Cuánto de esto realmente está aprobando Roman Reigns? ¿O esto es simplemente Solo Sicoa tomando posesión en la cabeza de la mesa? Bueno, la manera, debo decir, nerviosa en la que camina Paul Heyman ya me da a entender a mí muchas cosas. No, tú me das mi micrófono, pero tú tienes el tuyo, así que tú me presenta, chico. Eso le parece tardiciendo. Ladies and gentlemen, Damas y caballeros, mi nombre es Paul Heyman. Y como sabio del linaje está en mis servicios, en que en todo momento yo debo dejar las cuentas claras. Es parte de sus servicios, sí, ciertamente. Damas y caballeros, hasta que Roman Reigns regrese, Solo Sicoa está sentado a la cabecera de la mesa. De entrada me respondieron la pregunta y espero que sea una respuesta bastante completa para los miembros de nuestro universo que se hacían la misma pregunta que yo. Queremos a Roman, dice el universo, y Polito está a punto de llorar. Es desde esa posición que esta noche solo, una vez más, ha subido la apuesta en nombre del honor de la familia y ha declarado esta, oh, doble proclama. Yo llamo a la atención colectiva de todos ustedes, claro, está este hombre a mi derecha, ya consagrado por solo como un miembro completo del linaje. Así es, jurado. Pero desde este momento en adelante, él ya no será solo conocido como Tama Tonga. Desde este momento en adelante, él será conocido como Tama Tonga, el hombre mano derecha. Importante aclaración. También quiero llamar la atención de todos ustedes al hombre a mi izquierda y voy a decir una palabra mediana. Damas y caballeros, la historia, la historia está sucediendo en frente de sus propios ojos ahora mismo. siguen gritando que quieren al Roman. Ajá. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿cierto? ¡Jorróbense ahora! Porque desde este momento en adelante, la historia del linaje nunca estará completa si ustedes no incluyen el hecho de que un miembro completo del linaje está en pie ante ustedes en este momento en la forma del infame Tunga Loa. Por eso hablaba yo de que esto tenía un carácter mucho más sagrado, mucho más elevado, mucho más espiritual. Pero ves el trabajo que le da a Apolito. Creo que él no cree nada de lo que está diciendo. Honestamente, no creo que piensa que eso es cierto. Y con eso, Luis Veo, gracias y buenas noches. Está como muy apretado, ¿no? El grupito ahí en el centro del ring, como que hay más espacio. ¡Oh, oh, oh! Oye, 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 oye. Un momentito, sabio. ¿No te estás olvidando de algo? Hombre Mano Derecha, el nuevo miembro del infame Tunga Loa, yo creo que está todo dicho. ¿Qué se me olvidó? ¿No deberías estar agradeciéndole a ellos dos por salvarte de Kevin Owens la semana pasada? ¿No vas a agradecerles? Sí, 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 señor, sí. Gracias por salvarme de Kevin Owens la semana pasada, infame Tunga Loa. Gracias por salvarme de Kevin Owens la semana pasada, Tama Tonga. Mano Derecha, dile, Paul Mador, Mano Derecha. Gracias por salvarme de Kevin Owens la semana pasada, Tama Tonga, el hombre Mano Derecha. Gracias, Pedro, gracias. Hay que cuidarte la vida. Pudimos dejar que Kevin Owens te matara, pero te salvamos por órdenes del jefe tribal. ¿Cuál jefe tribal, Jerry? Este o el otro. Bueno, permítame devolver el favor a nuestra familia. Yo llegué aquí muy temprano para hacer lo que un sabio hace, haciendo cosas sabio. Y todo lo que he estado escuchando desde el momento en que llegué es que Kevin Owens está buscando un pedazo de cualquiera y de todos y cada uno de los integrantes del linaje. Pero un momentito, solo le dijo la semana pasada a Heyman que resolviera el problema de Kao. Y este problema no ha sido resuelto aparentemente, porque aquí viene Kevin Owens. Bueno, ¿y cómo se supone que él resolviera un problema? Eso no es asunto mío, que el sabio es él y no yo. Él tiene la palanca, la pala, como quieras decirlo. Pero ya va, Kao, que está solo, Kao. Estás solo. Oye, el hombre es valientísimo, pero... Eso no se llama valentía, por Dios. Y mira cómo lanza, tiene para todos un poco. Acaba de interrumpir un momento sagrado para el linaje. Número uno. Número dos, vienen desventajas. Número tres, está comenzando un programa que no puede, no puede iniciarse de esta manera. Ándale. Y oye, este nuevo, bueno, es que no le podemos llamar jefe tribal, pero sí cabecera de la mesa, aparentemente. Ya, yo no sé, ya, yo no sé lo que está pasando honestamente en el linaje. Si hay más de un jefe tribal, si hay dos cabeceras de la mesa, yo no entiendo lo que está pasando. Lo que sí entiendo es que The Street Profit está aquí, parece que están aliados sacados para impedir este momento sagrado del linaje. Bueno, yo creo que el momento sagrado parece que lo llegaron a tener. ¡Mira por la espalda! Siguetazo directamente para todo lo que se entretiene. ¡Cuidado! ¡Cuidado, Loa! ¡Loa directamente a la espalda! El sagrado guatapanazo que acaba de lanzar Kevin Owens. ¡Directamente a la cara! ¡Tamatonga! Siguetazo a la espalda. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué horripilante lo que está haciendo Ca.O. El mano derecha acaba de ser reventado. El infame también. Y el linaje termina retrocediendo. ¿Puedes creer en lo que estamos viendo? Conociendo tradicionalmente lo que el linaje puede hacer. Esto es absolutamente caótico para lo que podría pasar la de Three Profits y su nuevo aliado Ca.O. o que podría haber...